Hola que tal mis amigos fanáticos de los dinosaurios sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del galimimus pero antes de iniciar los invito a suscribirse al canal y que activen la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo ahora sí comencemos galimimus que su nombre significa imitador de una gallina el galimimus un terópodo que apareció en el cretácico superior tenía el cuello la cola y las patas largas estas últimas les permitían alcanzar grandes velocidades de 90 kilómetros por hora su hocico era alargado y estaba formado por un pico desventado similar al de un avestruz podía alimentarse de comidas tan variadas como plantas insectos pequeños animales y huevos de dinosaurios de estos últimos se han hallado restos cerca de un ejemplar de galimimus lo que supiere que estos huevos fueron su última comida en el maxilar superior tenía una especie de diente formado por el pico que era muy útil a la hora de cascar huevos como tenía unos ojos grandes y colocados lateralmente se cree que tenía una buena visión lateral que le permitía detectar a los depredadores y la pregunta de este vídeo es la siguiente qué teoría se te hace la más lógica acerca de la extinción de los dinosaurios a choque de meteorito b un virus de escasez de comida o de erupciones volcánicas pueden elegir una respuesta en la tarjeta que sale durante el vídeo ahora sí comencemos las largas patas delanteras de este animal terminadas en tres dedos con garras afiladas le permitían agarrar su comida y llevarla a la boca sus largas y musculosas patas traseras le permitían alcanzar velocidades muy altas por lo que solía escapar a tiempo de los depredadores es un dinosaurio de reciente descubrimiento los primeros restos se descubrieron en el desierto de gobi en 1970 además se cree que el galimimos era un bíbaro es decir que comía tanto plantas como pequeños animales lo más probable es que su pico fuera tan efectivo para cortar hojas como para cazar animales pequeños se cree que su dieta consistía mayormente de insectos y gusanos estos debieron darle toda la energía y nutrientes que necesitaba porque al ser un corredor de gran tamaño necesitaba mucha energía para mantenerse vivo es por esto que se cree que además de los insectos comía plantas además tenía unas garras que le podían ayudar tanto a cortar fruta como acabar en el suelo para encontrar huevos que seguramente enriquecían su dieta grandemente los insectos que comía los podía encontrar en la tierra y en las últimas fechas se ha descubierto que también pudo haber comido pequeñas criaturas acuáticas debido a que las podía filtrar con su pico y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y que hayan aprendido los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye y